¡Hola, hola! Bienvenido nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre el TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Imperactividad. Bueno, como les había comentado, hoy vamos a hablar brevemente sobre el TDAH. Iniciamos con lo que es la parte de los antecedentes históricos. Antecedentes históricos. Nos lleva a checar sobre cómo fue y cómo se dio lo que es el TDAH. Según a mitad del siglo XIX los primeros datos registrados, Steele en 1902 la llama impersinencia. En la década de los años 60, Clemen la definiría como trastorno de conducta y de aprendizaje que experimenta con inteligencia normal. En el año de 1968 al 80 es incorporado al DSM-5 y el CIE-10 como actualmente la conocemos por sus siglas TDAH o Trastorno por Déficit de Imperactividad. FACTORES FACTORES Neurofisiología Neurofisiología Se ha detectado patrones de actividad motora nocturna y trastorno de movimiento rítmico en el sueño. Neuroimagen Muestra una actividad temprana en el óvulo pariental inferior izquierdo y en el giro temporal superior. Neuroquímica Neuroquímica En los 70 se propuso una teoría bioquímica de TDAH basada en la hipótesis de las catecolaminas. Neurobiológicos Afectan al 8% de la población escolar y afecta más en lo que serán los niños. Tres de cada uno de los niños y uno en niñas. CLASIFICACIÓN Es clasificado en el DSM-5 Esta clasificación está dentro del trastorno de neurodesarrollo e identificado como Trastorno por Déficit de Atención y Imperactividad con la siguiente nomenclatura, 314.01, y contiene diferentes especificaciones. Llegamos a sus criterios. Algunos de los criterios del diagnóstico son patrón persistente e inatención o imperactividad e impulsividad que infiere con el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza por 1 o 2. En la inatención y en la imperactividad e impulsividad mínimos son 6 de cada uno de los síntomas que a continuación pronunciaremos. De estos son algunos. 1. Se mueve en momentos en los que no resulta adecuado. 2. Le cuesta permanecer quieto cuando es necesario. 3. Habla en exceso. 4. Tiene dificultad para relajarse. 5. Cambia de actividad sin finalizar ninguna. 6. Tiene falta de constancia. 7. Tiene dificultad para mantener la atención durante un tiempo prolongado. 7. No presta atención a los detalles. 8. Presta dificultades para finalizar tareas. 9. Le cuesta escuchar, seguir órdenes e instrucciones. 10. Es desorganizado en sus tareas y actividades. 11. Suele perder o olvidar objetos. 11. Es impaciente. 12. Tiene problemas para esperar su turno. 13. No piensa antes de actuar. 14. Interrumpe constantemente a los demás. 14. Tiene respuestas prepotentes y espontáneas y dominantes. 15. Causas. 15. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? 16. Muy bien. 16. No se puede identificar una sola causa para el TDAH. 17. Para que se pueda considerar y manifestar en los siguientes ambientes son... 17. En la escuela. 17. En la familia. 18. En los amigos. 18. O en la sociedad. 18. De esa forma... 18. Se podría considerar que se debe manifestar... 18. En cada uno de esos ámbitos. 18. No todas las personas diagnosticadas presentan el mismo síntoma. 18. Como pueden prevalecer algunas con otras y otras de diferente forma. 19. Como a continuación, se da un ejemplo con los triángulos. 19. Que serán el mismo triángulo, pero cada uno está de una forma diferente. 19. Puesta ya sea horizontal, vertical o diagonal. 19. ¿Quién diagnostica el trastorno? 20. Un especialista de la salud mental. 20. Muy bien. 21. Ahora pasaré un video sobre un testimonio de una persona con TDAH. 20. A continuación, escucharemos. Gracias. 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 a tener dificultades. En esta época era un chico algo más que rebelde. Me llevaron a varios médicos. Recuerdo el primer médico que me diagnosticó un trastorno agresivo de la personalidad y madurez cerebral porque me hizo un microcifarograma y dijo que eso es lo que había salido. Y bueno, al principio mis padres tenían una gran propiedad de los médicos y entonces iban a por todas. Pero a medida que iban moviéndose los diagnósticos y los tratamientos empezaron a tener menos fe. A mí tampoco se rindieron. Silvia, a mí ha sido algo muy importante. Especialmente. No ha sido el único control externo de mi vida. De hecho, yo he sobrevivido siempre apoyando mis controles externos en personas especiales. He tenido la suerte de tener bastantes. Un buen mejor amigo, un buen hermano. Silvia, si no era una de las más importantes. Actualmente es prácticamente el sentido. Más bien que rebelde, yo utilicía la palabra inadaptado. La gente lo miraba un poco de lado, un poco extrañado. Tiene bicicleta, tenía uñas blancas, no dejaba hablar a la gente. Y era como... ¿Qué pasa ahí? Me enamoré porque siempre hubo un buen feeling, siempre hubo pasión de adolescentes, buen entendimiento. Mis padres no reaccionan demasiado bien. Siempre me acuerdo la anécdota cuando Javi pundraba en el telefonillo y salía mi padre a abrirle, veía al chico la coleta y ya se le devolvía el estómago. Hubo momentos que fueron bastante complicados en la relación entre mis padres y mi hermano. Y alguna vez tuve que involucrarme. De principio siempre a favor de mis padres. Porque mi hermano tenía una serie de actitudes que en aquel momento yo tampoco veía normales muchas veces. Y bueno, alguna vez tuve que ponerme en contra de mi hermano en esa época. Mi hermano me ofreció la oportunidad de ir con él. Esto es que al principio tenía mucha desconfianza porque recibía a mi hermano como una extensión de mis padres. Y mis padres de aquel eran mis enemigos. Sin embargo, al final, bueno, tampoco tuve muchas opciones y acepté con él. Y realmente fue el primer paso del cambio. Pues aprovechando que yo iba a cambiar de una residencia a un piso, pues se vino conmigo a Coruña a vivir. A partir de ahí, con el tiempo, pues bueno, la convivencia fue mejorando. Se llevaba bien con mis compañeros. Y yo creo que eso fue un punto de inflexión en general en el cambio de mi hermano. Después de un año, un año, casi dos años en Coruña, estaba a punto de conseguir sacarme esa actividad. Lo cual me costó cuatro años. Y estaba ahí cuando mi padre leyó una noticia del periódico. Se había identificado con la de TDAH. Me vinimos a buscar a Barcelona y nos plantamos en Coruña y nos plantamos en Barcelona. Me diagnosticaron. Al principio yo era bastante reacia a todo. Me habían diagnosticado más cosas, me habían dado otras medicaciones. Sin embargo, mis padres no tuvieron muy claro que esta era la buena. Lloraron todo el camino de vuelta. Yo empecé a leer sobre lo que quería decir de TDAH y empecé a haberme identificado, cosa que antes no me había pasado. Además, cuando probé el tratamiento farmacológico, leí el primer libro de mi vida, El Principito, con 19 años. Y entonces en ese momento dije, uy, pues creo que esta vez sí. Este fue uno de los pasos importantes. No fue lo único, pero sí que fue un paso importante porque yo encuentro un sentido, una dirección. Mi vocación o lo que yo quería hacer en un principio era ser profesor. Yo quería ser profesor de instituto. Pero después de todo lo que pasa, me enfado mucho con todos los profesionales con los que había estado. Y entonces ese enfado hace que me decida hacer psicólogo de psicología e intentar evitar que este le pase a otra gente. Me cuesta muchísimo ir a clase. De hecho, apenas lo hago. Me baso en muchas tutorías con los profesores. Y utilizo un sistema de estudio de aislamiento. A partir de ese diagnóstico se sabe por qué actúo así, qué tratamiento, qué soluciones podemos seguir para que lleve una vida más o menos normal. No me gusta utilizar la palabra normal porque son personas normales, pero digamos una vida organizada, una vida ordenada. Nosotros, tanto mis padres como yo, notamos un cambio y un alivio porque parecía que por fin se sabía. Había un diagnóstico, un tratamiento, un camino a seguir, por decirlo así, para los problemas que mi hermano tenía. Es cierto que necesito ilusión. Y muchas veces cuando las cosas se hacen monótonas, parece que no hay ilusión. Pero lo cierto es que el hábito y la rutina me sientan muy, muy, muy bien. Estamos siguiendo unos protocolos, paciencia. Sabemos por qué, por ejemplo, abre la estantería, los cajones y no los cierra. No porque no quiera, es simplemente porque no presta atención a ello. Como me hace es difícil, pero hay que tener paciencia y hay que tener ilusión. Y hay que seguir poco a poco un procedimiento. Pero prácticamente no se conoce el TDAH ni siquiera en infantil realmente. Se conoce que hay unos niños hiperactivos o eso que me han contado. Pero la gente no llega realmente a ver la importancia que esto tiene. Una prevalencia tan altísima. La información que hay es realmente poca. Y como es un trastorno leve en realidad, o sea que en algunos casos sí sea grave porque es un trastorno leve, hay mucha gente que lo subestima. Su creatividad, sus ganas de vivir su pasión por lo que hace, ser psicólogo, ayudar a otras personas que también padecen su mismo trastorno. Me gusta eso. Yo sí que creo que realmente el ser TDAH tiene muchísimas ventajas siempre y cuando el entorno favorezca una buena familia, uno con los amigos. Realmente si sabes darle la vuelta a la tortilla y agarrar solo esas ventajas, tapando los huecos, ya te puedes segurar la ventaja. Pues bien, hemos llegado hasta acá para comentar que pues el TDAH es un trastorno por déficit de atención y hiperactividad y que podemos nosotros haber detectado algunas características, pero recordemos que no es solamente tener una característica, como en ocasiones a lo mejor como padres de familia buscan o tratan de ver el porqué su hijo es así, el porqué su hija es así, el porqué actúa así. Yo creo que lejos de tratar de buscar preguntas es saber realmente informarse para posteriormente ir sacando una conclusión de lo que pasa o de lo que tiene en su momento la persona. Claro que lo que más importa es que prevalezca la calma, la paciencia para poder encontrar las respuestas correctas a lo que anda uno buscando, como lo acabamos de ver en el video, la perseverancia, la insistencia, el saber que uno no está en el lugar correcto hace que te tengas que mover de uno a otro lugar para poder tener un buen resultado. Y a todo esto, pues sí es importante que a cualquier síntoma, sea cual sea, pues demos parte en este caso a los... Si es una cuestión de salud, pues acudir al médico. Si es una cuestión de salud mental, pues acudir a los especialistas para poder darle seguimiento inmediato o tratamiento inmediato a lo que lleguen a pasar o a sentir o que se esté desarrollando. Recordemos que para cualquier mal siempre hay signos, para cualquier problema de salud siempre hay signos y hay que poner mucha atención o énfasis en los signos. Hasta aquí he dado mi conclusión y gracias, agradezco mucho por poner atención a esta pequeña breve explicación sobre el TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Hasta la próxima.